Jorge, te escuchamos. Sí, gracias Silvana. Y estamos en Vigitalia porque en el mediodía de hoy se conoció la noticia de que se había incendiado una viral que provocó serios daños. Nosotros estamos con Marcos Cabrera, que es el hermano del dueño de la casa, que nos va a contar qué fue lo que suelió y qué realmente lo necesitan. Buenas noches Marcos, gracias por vendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Y bueno, la verdad es que ha sido un trago amargo, pero también con una respuesta muy rápida de la gente porque nos ha ayudado de una manera. Hasta ahora en la noche todavía siguen viniendo personas a traernos cosas que la verdad nos vienen espectacular, más para mi hermano, que estaba alojado justamente en la habitación que más sufrió el incendio, en ese pedazo. Se inició a eso de las 12 menos cuarto el incendio, justamente, por un caloventor. Esto es importante porque hoy estamos empezando en invierno, por lo menos esta época de invierno, y la gente lucha con el tema de los aumentos y eso. Es más, acá que teníamos antiguamente la pantalla con la garrafa, empezamos a usar el caloventor. Y mirá que es un aparecido que si te lo olvidás y si se apaga el ventilador, se prende fuego. Es algo que inclusive el bombero me dijo. La resistencia se quema y es plástico. Así que bueno, eso fue lo que sucedió justo cuando se encontraba mi sobrina de dos años durmiendo en la habitación. En ese instante nosotros, yo y mi otro hermano Javier, nos encontramos en el patio de la casa y mi hermano logró ver por una de las ventanas que empezó a salir humo. Cuando él salió corriendo, yo lo seguí, y prácticamente él donde entró, yo estando humo, se metió derecho a la habitación porque sabía que estaba mirando televisión, con la puerta a mí de entregarse, y a la pena se le abrió la puerta, salió la bocanada de un hueso negro muy espeso, seguido por una flama bastante grande. Imagínate que él al salir, salió con mi sobrina de dos años como si fuera una bolsa de papas, la verdad que lo le pido contar a ti en ese pasillo lleno de humo, y se quemó todo lo que son los pelos, eso y la nena también. O sea, aparte de eso, fue muy fuerte, se propagó muy rápido, creo que duró todo unos 20, 25 minutos, con la desesperación de que uno va a buscar la manguera del jardín, va a buscar un balde de agua. Me ayudaron los albañines que estaban enfrente construyendo, pero no, no me alcanzó, tuve que llamar a bomberos, que se acercaron en prácticamente unos 5 o 6 minutos, y bueno, sofocaron el fuego, pero prácticamente ya las pérdidas, lo que fueron materiales, fueron bastantes. ¿Tu hermana y la nena también? Mi hermana y la nena están perfectamente, lo único que se echa a buscar un poco los pelos. Mira, yo quiero agradecer más que nada a toda la gente que se me ha acercado acá, a Mojones 77, porque se han puesto a fijar qué les faltaba en la casa, vinieron a preguntar, desde los vecinos que tengo acá al costado, hasta gente que hoy me viene un muchacho de Villaguirre, y viene especialmente porque dice, a mí me pasó lo mismo hace unos años atrás, con una nena de 5 días que tenía de nacida, en una casa me alquilaba él, y bueno, él se solidarizó con nosotros, nos vino a traer cosas para las niñas, para los chicos. Así que la respuesta de la gente fue inmediata, y mucha cantidad de gente. Sí, sí, inclusive vinieron unas chicas de una asociación, a traernos, hasta recién hace cosa de 15 minutos, unas bolsas con ropa hasta para adultos, porque la verdad que ya estamos muy agradecidos, y ahora bueno, lo que nos quedará será reconstruirla. Muchísimas gracias. No, doctor, gracias hasta ahí la palabra de Marco Cabrera, que es el hermano del hombre que sufrió este incendio en la casa, con casi la destrucción total de la vivienda. Bien, lo bueno para rescatar es que todos han actuado rápidamente, y que se está resolviendo de a poquito la situación, que es un incendio que tienen que volver a empezar, y con todo roto, hasta con los recuerdos, porque cuando se quema una vivienda, también se pasa por una cuestión de que todas las pertenencias ya no existen, así que más que fue total, está bueno que la gente se haya solidarizado, y también haya colaborado. Jorge. Sí, por cierto, la respuesta de la gente fue de inmediata, y te digo que está viniendo gente a traer cosas acá a Moscone 637. Eso es lo que te iba a decir. Aquel que quiera ir a la casa, ayudar, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que venir a Moscone 637, que es la casa donde fue identificado por el incendio, y la verdad que no, lo decía Marcos, el apoyo y la solidaridad de la gente, que ni bien se enteró de que se había prendido, fue y las destrucciones fueron muy grandes, se acercó a la gente con ropa, con calzado, con camas, así que la verdad que es muy interesante, y la gente, y bueno, aquellas personas que puedan venir a dar una mano en cuanto a ver que es la construcción nuevamente del techo, será agradecido, la familia Cabrera lo agradece mucho. Bien, Jorge, te mando un besito enorme, y en un ratito nada más, nos volvemos a comunicar. Un besito, nos vemos. ¡Gracias!